Las autoridades brasileñas se preparan para marchas multitudinarias el próximo domingo. Partidos y movimientos sociales opositores han convocado manifestaciones en las principales ciudades del país para pedir la salida de Dilma Rousseff. Y el gobernante Partido de los Trabajadores convocó a su vez a marchar el mismo día en respaldo al gobierno, lo que hace temer enfrentamientos en las calles. Todos tienen derecho a manifestarse, pero no es constitucionalmente posible y no vamos a autorizar ni permitir que dos grupos antagónicos se manifiesten en el mismo lugar y a la misma hora. Rousseff enfrenta en el Congreso un proceso de juicio político por supuesto maquillaje de las cuentas públicas, mientras la máxima Corte Electoral estudia si su campaña a la reelección tuvo financiación ilegal. Subtitulado por seguirme con Corte Electoral ¡Gracias!